7-0 Music Esto es un party, esto es un party sucio Esto es un party, disgusting Ferreo toda la noche, evalastic Llamé a la Jota pa' que arrime a mi casa Contesta es la Berry y dice que es lo que pasa Alista es el tercero, pero hoy nos vamos de rumba Las mami están ready y la música aquí zumba Como a la media hora, llegan y me recogen Un combo tremendo, la noche está joven Camino al party, paramos en la licorera Un par de botellas, la cosa se ve buena Vamos ready por perreo y ready pa' tomar Y como siempre digo, no me voy a emborrachar Y si me emborracho y algo pasa, no me voy a acordar Así que ten cuidado, hoy voy de cazador Pero mami no confundas, un vacile con amor Vaciles una noche en donde yo te toco Amor es otra cosa que en verdad no conozco Tampoco me alejes, porque está claro en el anuncio Que dice ahí, esto es un party sucio Esto es un party sucio Pero bien bacano, aquí los hombres pagan trago Y las mujeres meten mano al estilo mexicano Bien sanguinario, aquí si tú no metes mano Lo mejor es que no entres aquí Solo huentran gatas que les gusta la pichanga Esto es como un romay que atrajo y sexo y marihuana Si tu novio no te deja, mándalo para la mierda Que se vino pa' gozar, vente vamos a bailar Y en la pista está muy llena mami Eso es lo de menos, más te puedo yo tocar Terminemos de dañar este fucking party sucio Pero antes que te vayas déjame tocarte el culo En este party sucio, hay de todos tipos Se encuentra la culona, la de dona y la mamona Si termina por una, bienvenida sea No se pregunta la vieja y la paz de madame Este party es en mi casa, no necesita pagar Después que traiga cordones todo el mundo puede entrar Esto está un poco caliente, necesito es que hierva Y que se ponga tu TX, le sumamos una X Esto se acuso un falla y no falla La mierda enrolada, pa' activar todas estas datas Y como dice México, para darle, para darle to'a la noche Para darle, para darle to'a la noche Es fan party, es fan party sucio Es fan party, es fan party sucio Colombia hay en sí Mix, JT, G, party sucio Party sucio, mami party sucio Como